La idea de esta visita es fomentar lo que nosotros estamos organizando y bueno, invitar a la gente para el 8 de febrero para una fiesta de la agrupación, nuestra primer fiesta, esperamos que no sea la única. Bueno, va a haber muchos entretenimientos, comidas gauchas, entretenimientos varios, todo con respecto a los caballos, lo invitamos a los amantes de los caballos y bueno, ojalá que el tiempo nos acompañe y bueno, desde ya agradecerles a ustedes también. Una agrupación gaucha que hace poco se ha formado, que hace mucho, ¿cómo estamos en cuanto a esto? Hola, buen día, antes de todo presentarme, soy Salomón Federico, vicepresidente de la agrupación y sí, somos nuevos en esto, o sea, formando la agrupación, pero hace mucho que venimos frecuentando la fiesta, nos gustó y bueno, nos largamos, nos dieron fecha y estamos. Números artísticos, destrezas gauchas, comidas criollas, de todo un poco. Sí, buenos días, yo quisiera presentarme también al presidente Juan Gabriel Dalmolin y sí, vamos a tener el grupo Submampa, el grupo Origen, una bailanta después para el último y sí, esperamos mucha gente, por eso vamos a tener bailanta, va a ser completo todo. Un gran desafío que va a haber un cuatriciclo en la moto que no ha sido muy visto acá en Dolor. Un desafío entre un cuatriciclo y un caballo, un desafío. Bueno, mire, interesante esto, van a ser en la calle Almirante Brown, invitamos a la gente que se llegue y participe. Sí, buen día, yo soy Raúl Gallardo, tesorero del grupo, y sí, queremos invitar a toda la gente de Villa Dolor y la zona, vamos a hacer un espectáculo lindo, hay callera de bullos, hay callera de petizos, petizos van a ser ponios, hay pialada de potro, doma de terneros, y después va a haber algunas otras cositas más que vamos a ir agregando en el momento. También tenemos el desafío, como dice Juan, el desafío es del cuatric con el caballo, eso se trata de los tachos, no sé si la gente se da cuenta, eso va en los tachos y van así esquivando, es muy buen espectáculo. ¿Desde qué hora comienza esto? El predio va a estar abierto al público para la gente que venga llegando de afuera a partir de las 18 horas, y la parte de los juegos y destrezas tenemos programado de empezar a las 20 horas. Bueno, que sea con mucha suerte chicos, y nuevamente invitamos a la gente que se llegue. Muchísimas gracias Alejandro, a vos y a toda la producción. También quería agradecer a la municipalidad que nos da su apoyo, y a SEMDO, y a todos los que nos han acompañado con el tema de la publicidad. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!